muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de agarra el joystick hoy vamos a opinar un poco sobre un tema que muchas veces lo he comentado pues con mi grupo de amigos y tal con los cuales conoceréis un poco no si no escucháis nuestro podcast que aprovecho para promocionar ahora mismo que tendréis el enlace abajo y nada un poco pues como ya habéis visto quizás en el título pues eso vamos a hablar de que si estamos pasando ahora mismo pues uno de los peores momentos de los jrpgs así que vamos a hablar de un tema que me parece importante yo como amante de los jrpg y bueno ya aviso que me gusta conocer vuestra opinión y que la dejéis en los comentarios así que vamos a analizar un poco el estado actual de los jrpg bueno entrando ya un poco en materia muchas veces como he comentado con mi grupo de amigos pues hemos comentado no hemos hemos charlado hemos discutido pues este este esta problemática no yo como buen aficionado 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 a los jrpg y de los jrpg en general no pues yo por mi parte si veo una una bajada quizás lleno solo en la cantidad de jrpgs que hay que nos llegan sino que además un poco para mi gusto la calidad con esto no quiere decir que todos anteriores antiguamente eran muy buenos y los juegos de ahora son muy malos no confundidos no soy un nostálgico solo digo que es verdad que en el número de juegos buenos antes había más juegos muy top y ahora en la cantidad de juegos top son menos también es porque salen menos es algo completamente evidente pero que recordamos que por ejemplo en la en la época de la primera playstation tenemos muchos títulos que pueden ser justamente que pueden entrar casi lo menos cinco o seis o siete que pueden entrar en el top 10 de mejores jrpg de todos los tiempos y sin embargo ahora la cosa ha cambiado bastante principalmente yo pienso que una de las causas de esto sobre todo no es la caída de squarenix no ese gigante nipón que nos traía prácticamente los mejores jrpg de la época o casi los mejores y ahora mismo su saga principal que final fantasy por bueno no considero que esté a la altura de lo que estuvo por bueno que sea el final fantasy 15 o a que la gente le guste no me parece que es un juego a la altura de épocas pasadas ni por asomo y lo mismo ocurre con muchos otros juegos es verdad que el cual apuesta no por juego también por en este caso distribuir no y desarrollar algunos otros rpg que sí para mí son mucho mejores que ahora mismo su saga principal pero es verdad que la cantidad es menos y en contraposición a la caída porque más caída no sino al a la poca existencia de jrpg es muy buenos por otra parte tenemos un auge del rpg occidental que también puede que sea una de las causas de la que opaca no el mercado que nos viene de japón como digo yo recuerdo que en la época de la play 1 los que jugar los que nos gustaba jugar a los también a los rpg occidentales tenemos que hacerlo prácticamente en un pc y y recuerdo conocer muy poca gente que no jugaba no ya no sólo hablo de bueno ya siempre por ejemplo por los clásicos no que salió un poco antes no como pal do gate o fallout 1 y 2 o number of winter night no no conocía mucha gente que lo jugara porque recuerdo que por aquella época al menos en los ciclos que yo me movía vale o la realidad que yo y tiene a mi alrededor era que el pc no lo usaba mucha gente para jugar yo de mis amigos éramos no mucho los que lo hacíamos y todo el mundo tenía por sus consolas y claro no era sé que me parece que el bardo gate 2 salió para para una playstation recuerdo no lo recuerdo muy bien pero ese juego como os podéis imaginar con mando eso es un puto caso no sé no sé ni cómo se manejaba no pero es verdad que que era distinto no y a medida que llegó la generación de xbox 360 a play 3 y win pues empezaron a aparecer mucho más rpg occidentales potentes empiezan a aparecer dos sagas muy buenas como dragón he hecho más efectos vino con fuerza elder scroll 4 oblivion no que pereza apostó que bueno que ya por ser el morrowing era muy bueno pero ya quiso acercar el 4 dándole una campaña de marketing mucho más potente acercarlo a todas las plataformas y ya bueno ya vino luego skyrim y demás fallout 3 no tenemos ya muchísimos juegos no los de the witcher 1 que sólo estaba en pc también el 2 ya salió también para equipo 360 y para play 3 y comenzó ese auge no en detrimento como digo de los jrpg cuesta mucho hoy en día jugar a un jrpg de calidad actual no porque pienso que tenemos títulos cercanos que son excesivamente buenos y como digo no por caída porque yo en mi caso y esto también lo digo en modo personal me parece que por ejemplo que los xenoblade tanto el 1 como el 2 son los de los mejores jrpg que existen hoy en día y lo digo totalmente convencido no creo que haya ahora mismo ningún jrpg que pueda hacerle sombra a esos juegos me voy a decir a la persona 5 es la polla de acuerdo personal 5 es muy bueno y es un gran jrpg pero tenemos que admitir que es un tipo de jrpg que no le gusta a todo el mundo es verdad que a los que podemos disfrutar de ese jrpg nos encanta y nos parece muy bueno y con muchísimas horas y tal pero no todo el mundo traga por así decirlo o acepta ese tipo de de rpg es tan aloja a los japoneses no entonces creo que es muy importante valorar eso no y cuando me refiero a jrpg también me refiero muchas veces o intento abarcar el rpg el jrpg estándar no porque como digo persona tiene su forma no tiene su su técnica o su estilo no podemos de alguna forma y como digo para los que les gusta es el mejor juego jamás hecho y a los que ese juego no le entra pues directamente se aburren jugando y conozco muchos casos de grandes auténticos jugones de todo tipo de rpg ya sea de cualquier sitio de cualquier estilo pero a los personas le cuesta mucho jugarlo también es importante decir que el gran número de horas que tienen que tiene ese videojuego es para mi gusto personalmente excesivo me puede decir a ver que skyline tiene mil horas lo de acuerdo pero mil horas que estás haciendo un poco lo que te salga de las bolas de dragón no como el caso de de persona 5 que un poco estás ahí charlando conversaciones y tal y a mucha gente se va a hacer pesado no entiendo perfectamente pero eso que cuesta yo pienso por ejemplo que se no play es de los mejores jrpg que yo he podido jugar incluso comparándolo con antiguas grandes obras maestras para mí te digo la saga de monolisoft estos dos últimos juegos bueno el 0 break con y que el de la wii u no parece que está a la altura de los otros dos pero para ser un buen juego pero el 1 y el 2 me parecen auténticas obras maestras y como digo dragon quest 11 es excesivamente bueno yo no jugaba la saga pero muchos que los grandes gente que dicen que han jugado a la saga no de la toda la saga dicen que muchos dicen que es el mejor de todos no sé alguno por él alguno no es bueno por ejemplo como ya hemos hablado en este canal tales over seria también muchos coinciden que pues se puede ser perfectamente el mejor el mejor uno de los mejores tales de toda la saga entonces claro es lo que quiero también remarcar no quiero que nadie entienda que soy un nostálgico que ya los juegos como antes y nada por el estilo para mí muchos juegos de hoy en día jrpg es son muy buenos y quizás de los mejores que hemos visto nunca pero como digo la cantidad es mucho menor es muchísimo menor y es una para mí es una pena porque creo que más que nunca el rpg occidental necesita competencia vale necesita qué que de nuevo alguien que de nuevo japon se despierte un poco y nos venga a traer juegos muy buenos con historias apasionantes como teníamos en su momento y con auténticas tramas se está al estilo japonés que siempre son como muy rebuscadas no muy muchas veces toca temas muy trascendentales o que simplemente pues nos emocionan es verdad que por ejemplo el rpg occidental pues también tiene muy buenas tramas y tal pero siempre verdad que los juegos japonés se intentan mucho de hacer tocar la fibra sensible juegan un poco mucho con los sentimientos si quiere que no si nos gusta si nos atrapa si no se engancha al final recordamos ese juego con mucho cariño porque en nuestro cosa fibra sensible o empatizamos muchísimo con él no y además un poco lo que estamos hablando de cada vez ya ha ocurrió varias veces donde empresas japonesas y comienzan a hacer juegos de estilo occidental no como por ejemplo las sagas sobre con la saga souls o capco no cuando los trajo dragos dogman entonces qué pasa el caso que es que el jrpg se está quedando corto como modelo de juego para caro tenemos por ejemplo lo que la gran diferencia en su momento frente al jrpg y el rpg no el occidental era sobre todo la forma de afrontar la trama del juego no el desarrollo no la linealidad no tenemos los juegos occidentales pues son mucho más abiertos suelen tener mapas grandes donde moverse o incluso mundos abiertos hay muchas subtramas muchas secundarias y enfocamos el juego como nos apetezca no mientras que el jrpg está más enfocado seguir la línea argumentar hacia adelante el juego te empuja continuamente a ir viendo qué es lo que va pasando y nos cuenta una trama súper elaborada súper chula que te puede gustar más o menos pero es elaborada no pero hoy en día en la diferenciación no es tanta por qué es verdad que ese estilo sigue siendo el mismo pero por ejemplo tenemos a juegos como lo siento por poner un ejemplo típico pero the witcher 3 ya nos ha enseñado que el juego puede ser muy amplio tener subtramas muy buenas y además tener una trama principal muy buena y que de una forma u otra el juego te empuja a seguir adelante y enterarte de todo lo que ocurre entonces claro hemos llegado a un punto donde el gran fuerte del jrpg que eran las tramas complejas en una historia muy buena ya también los jrp los rpg occidentales también son capaces de hacer algo parecido y ahora viene alguien diciendo pero es que baldur gay 1 tiene una trama buenísima sí 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 yo digo que no pero no era el fuerte del juego el fuerte del juego pues esa exploración era ver las cosas que iba sucediendo en misión secundaria no sentirte que eras parte de ese mundo el jrpg más que sentirte parte de ese mundo lo que intenta es bueno que vivas la historia pues ahora tenemos que empiezan a aparecer juegos que mezclan bien ambas partes y eso para mí viene también el detrimento del jrpg entonces qué pasa es cierto que estamos en un momento chungo de los jrpg yo diría que no vive en su mejor momento a nivel catálogo a nivel cantidad de ellos pero sí cuando las empresas se atreven a sacar uno pues pues suele ser muy bueno y también digo que antes por ejemplo una cosa que ocurría era que nos llegaban muchos juegos a nuestras costas ya sean buenos o malos nos llegaban muchos rpg porque vendían pero hay muchos que no llegan a nosotros se quedan en américa o se quedan directamente en japón y tenemos que jugarlos pues de aquella manera vale y también eso muchas veces no nos hace parecer que hay menos que hay menos de por sí pero muchas de cara también no tenemos esa sensación de que faltan quizás algunos 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 juegos de rpg más que echamos en falta lo que a mí personalmente ya no me no me genera ningún tipo de entusiasmo y lo mismo me ocurre con con kingdom hearts ya no me no me no me sugiere nada no me aporta absolutamente nada las tengo totalmente olvidadas y descartadas lo siento a quien le duela pero sin embargo hay otras que que sí me encantan como he dicho xenoblade me parece una me parece muy buena los dragon quest también los tales me divierto la verdad que me invierto mucho jugándolos no todos por supuesto algunos que pachala de comer aparte pero me parecen muy buenos juegos y que disfruto mucho jugando no y o brely de forno que ya está convirtiendo parece que con una saga no y así varios me parecen muy buenos juegos pero he hecho en falta quizás alguno más un soplito de aire fresco no alguno así porque malo estos juegos que están saliendo muchas veces así sueltos como le pasa a octopaz traveler no que sale así como de sopetón y sorpresa y uff vaya qué guay no también se echan falta juegos así no que salen y te llevan sorpresa hay mucha gente que puede decir no me es que tienes el chrono trigger tienes el secros mana no no pero yo me refiero por favor a juegos totalmente originales no remaster no porque incluso ni el 7 de email me parece a mí un juego totalmente original aunque tire hacia otra parte distinta del original por qué porque al fin y al cabo aunque tenga una trama distinta aunque no sé qué hace cuánto es está basado en el mismo juego no tiene un no tiene una creación original es cojo todos los elementos de este juego y modificó la historia en la que me apetezca a mí pero el juego es el mío las personas son los mismos los entornos son los mismos y bueno ya sabéis a qué me refiero un poco no entonces eso es falta pues pues más jrpgs de ya no sólo de vieja escuela me importa que innoven o que hagan sus cosas raras de hecho muchas veces lo agradezco pero si es verdad que veo que es bueno que esa es mi sensación que el rpg occidental le ha comido muchísimo terreno al jrpg y siento que esto no termina porque vienen muchos rpg buenos y el jrpg está quedando cabeza a un lugar más más pequeño y para mí se reglaía muy fácil reviviendo algunas de las sagas más importantes como por ejemplo sui coden o como por ejemplo no sé con retomar de la saga cronotiger cronocross no pueda salir un tercero perfectamente o seguir con juegos que la gente esperaba segundas partes como no sé recuerdo pues por ejemplo del ego dragon o no sé que son tantísimos más grandes historias o bajo no sé creo que hay muchísimos juegos que se quedaron en el olvido bueno en el olvido en la estacada no porque todo el mundo lo recordamos muy bien y que podrán tener una segunda parte tercera cuarta quinta y 200 si se hacen bien y si se sigue con la idea original pero bueno y bueno esta es un poco pues mi opinión sobre el tema de los jrpgs y cómo están hoy en día y ya os digo que me encantaría escuchar vuestras vuestras opiniones o vuestras sensaciones y teorías sobre esto que he contado si os lo habéis planteado lo habéis pensado y tal y bueno sé que para muchos quizás estoy diciendo una auténtica gilipollez que lo entiendo no lo ven así pero incluso si no lo veis así me gustaría que pues lo comentarais y explicaré por qué porque yo no digo esto como en plan misa palabra de dios no en absoluto no mi opinión mi visión y puedo estar perfectamente equivocado pero como digo es la visión que tengo yo y nada os animo como siempre que si os ha gustado pues darle un me gusta suscribiros y como digo dejarnos comentarios porque me encanta ver vuestras opiniones me encanta que más podamos incluso discutir así un poco no intercambiando charlas por los comentarios y ver lo que opine cada uno y nada pues poquito más espero que os haya divertido bueno divertido espero que os haya entretenido y si queréis más pues ya sabéis así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego